Bueno, pues vamos con otro unboxing de la serie Mark. Ahora vamos a ir con el Mark Captain, que es el reloj especializado para deportes marinos y regatas. Como ya habremos hablado, Mark es la línea de ultra lujo de Garmin. Entonces, primero nos encontramos con una cajita metálica muy bonita, aquí con el logotipo de Garmin. Y la abrimos. Bueno, vean nada más esto. ¡Qué hermosura de reloj! Vamos a sacarlo. Ya hemos hablado con esta línea Mark. Viene todo el reloj con la caja de titanio, la tapa de titanio. Además, vamos a quitarle esto de aquí. Viene con el bisel de titanio, con un inserto de cerámica, cristal de zafiro y pantalla AMOLED. Y en el caso de este, trae unas correas de nylon, trenzado, la verdad padrísimo, también en un color azul, así de acuerdo a lo que es el motivo del reloj, precisamente marino. ¿Qué más trae esto? Vamos a ponerlo este por aquí. Lo abrimos. Inmediatamente nos dice que es un Mark Captain. Y va a traer también, en esta parte de aquí, unas correas adicionales de color azul, que ya sabemos, estas tienen este sistema para quitarlas y ponerlas muy fácil. Entonces, si quieres hacer deporte, esta, para usarla para el diario, pues estas preciosas de nylon, ¿no? Y su cargador. ¿Qué es Mark Captain? Ya lo decíamos, un reloj especializado en aplicaciones marítimas. Este, si tienes un sistema de navegación Garmin en tu embarcación, se va a conectar a él. Y para regatas, trae una aplicación específica, para cuando haces tus carreras, puedas utilizarlo en tus veleos. Impresionante. Sencillamente, me encanta la línea Mark, que como decíamos, es la línea de ultra lujo de Garmin. Vamos a seguir platicando en los siguientes días sobre la demás serie Mark. Sígueme para más consejos. Déjame ayudarte con esto.